Hemos tenido bastantes consultas desde fines de la semana pasada en que se anunció la vuelta de los vuelos de cabotaje y hoy mismo. Y bueno, son en general vuelos que están previstos, por lo menos lo que resta de este mes y a los primeros días del mes que viene, son vuelos que están previstos exclusivamente para la gente que califica en las categorías de la aplicación cuidar, o sea, trabajadores esenciales y bueno, algunas otras situaciones, gente que vuelve a su lugar de origen o que tiene que trasladarse por alguna cuestión de salud o algo por el estilo, ese es el grueso de los pasajeros que están habilitados a viajar, o sea, hay que tener en cuenta que para subir al avión te van a pedir la autorización de esa aplicación, vas a tener que bajar la aplicación y tenerla habilitada. La habilitación de la aplicación es creo 48 horas antes del viaje, si mal no recuerdo, o sea, vos podés comprar hoy un viaje a lo mejor para viajar dentro de una semana, pero en definitiva vas a tener que hacer el permiso, pedir el permiso en la aplicación, salvo que tengas un permiso permanente, si no lo vas a tener que pedir 48 horas antes del viaje. No obstante, insisto, hemos tenido muchísimas consultas desde jueves, viernes de la semana pasada, que empezó a circular la versión en los medios. Es variada, no hay una sola circunstancia. Particularmente nosotros trabajamos con algunas empresas de salud también y eso te diría que es hasta ahora la mayor parte de las ventas que hemos concretado para estos primeros vuelos de la semana que viene, tienen que ver con esta empresa de salud. Están cargados vuelos para todas las provincias, después cada provincia tiene situaciones particulares. La que más se destaca, por decirlo de alguna manera, es la provincia de Tierra del Fuego, que requiere PCR. El resto de las provincias no requiere de un estudio de estas características, simplemente bajando la aplicación y con la autorización que te da la aplicación ya podés ingresar. No hay vuelos entre provincias, excepto de Córdoba Resistencia. El resto de los, en esta primera etapa, el resto de los vuelos interprovinciales no se han habilitado. En general, prevé la compañía habilitarlos recién a partir del mes de diciembre, que se entiende que durante el mes de diciembre va a volver el turismo. De hecho, ayer se anunció la temporada para la costa atlántica y creo que hoy o mañana se anuncia para acá en la provincia de Córdoba. Así que se supone que ya a partir de ahí va a haber una flexibilización, va a poder viajar cualquier persona en carácter de turista, ya no va a hacer falta ser un trabajador esencial y bueno, con eso va a volver un poco más de frecuencias de vuelo. Lo que hay ahora es un cronograma que atiende la emergencia de este momento. Entonces, si vos tenés que ir a Ushuaia, o tenés que ir a Bariloche, o tenés que ir a Salta, vas a tener que ir de Córdoba a Buenos Aires y tomar otro vuelo desde Buenos Aires a, como te decía antes, Ushuaia, Bariloche, Salta, Esquel, o cual sea tu destino final. Conectando siempre en Buenos Aires. Respetando las nuevas disposiciones, estamos vendiendo. Respetando las nuevas disposiciones, estamos vendiendo.